Jenny Blanco sale de Fogarate, Villalona, cuéntanos. Hola a todos, buenas tardes muchachos, buenas tardes a toda la gente que nos ve. Y se confirma, sí, así es lo que ayer hablamos en este programa, los Osorosos, la salida de Jenny Blanco del programa Fogarate. Vamos entonces a escuchar lo que dice Luni Corporan sobre, o sea, cómo lo anunció esta salida de la presentadora Jenny Blanco de ese espacio. Danos contexto, Villa. Bueno, contexto entonces es que fue en medio de las vacaciones familiares por España que tiene la señora Jenny Blanco, pues, y esto por el enfrentamiento que nosotros hablamos, que tuvo con Amelia Alcántara, o más bien que Amelia Alcántara tuvo el enfrentamiento con ella. Esta noticia, como ya lo vimos, la confirmó Luni a través de ese video en su canal de YouTube. Recordemos que el viernes, esas dos jóvenes protagonizaron una fuerte discusión en el aire, donde Blanco alegó que Alcántara le faltó respeto al insinuar que no era figura y que llegaba borracha al trabajo. Eso le dijo Amelia de Jenny. Y Jenny se molestó y coincidencialmente, pues, cayó la salida de esta mujer. Entonces, ella tomó la decisión de renunciar, de salir. Exacto. Eso es lo que está diciendo Luni, que ella haya decidido salir de ahí. Bueno, realmente, de mi parte, yo sabía que en algún momento determinado Jenny Blanco no iba a estar ahí. Porque aquí hablábamos de que Jenny Blanco tiene una línea y una figura que no era para estar ahí. Entre Amelia, entre la Piri, entre Ana, entre Ana Carolina, Tamara. Tú me vas a entender. O sea, ese no era como que el área de Jenny ahí. Jenny sobresalía entre todas. Jenny parecía como el angelito entre todas las ovejas. Parecía Jenny. Entonces, para mí fue una oportunidad en el sentido de que de ella incursionar en el mundo podcastero de ahora, que es lo que ahora está en el medio. Como ella siempre todo fue televisión y estar en las pantallas grandes y todo eso. Entonces, ahora está de moda los podcasts, estos shows y todo eso. Pues, entonces, tuvo la oportunidad de pertenecer a ese espacio. Pero ella, Jenny, se merece más y puede ofrecer más. Y yo creo que esto fue el mejor momento perfecto de que ella haya decidido salir de allá y poder incursionar en otra parte. Vamos a ver dónde la vamos a ver o si seguirá en la televisión. Pero para mí, yo lo voy a pedir. No es una sorpresa. Y qué lástima que de parte de Luini, pero realmente porque le conviene, lo que es mantener los views con Amelia, el sonido. O sea, de que cada vez que Amelia le dé su gana de irrespetar a alguien que esté en ese panel, sea la Piri, sea Ana, sea quien sea. Entonces, las demás que se puedan ir por su casa, que salgan, no tienen que ver con eso. Entonces, a ella la dejan reinando ahí como que ella es dueña de ese programa. Eso deja mucho que decir de ti como jefe, de que tú dejes que ocurra eso en ese ámbito de trabajo, de que una persona esté insinuando cosas del otro, hablándole mal, de mintiendo, diciendo cosas, subestimando a la otra persona. Eso no debe de hacerse en ninguna empresa, en ningún lugar. Eso debe estar permitido de que tú dejes que difamen a una persona que está en el ambiente de trabajo a ese nivel. Y de que esa persona que está difamando no tenga régimen de consecuencia. Que solamente Amelia fue y dijo, mira, me disculpo con mi jefe, me disculpo con la empresa, pero con ella no me disculpo. Ya, ella, esa zona disculpa, ella como jefe está bien, te disculpa, te lo acerto. No, no lo tiene. Entonces, es como la poca mentalidad. Y por qué que Luini todavía se ha quedado ahí y de ahí no se mueve. Esa es mi opinión. Bueno, sí, imagínate, es una falta de respeto eso de Amelia a Jenny Blanco. Ya Jenny Blanco, que es una comunicadora con trayectoria, ¿verdad? Y que realmente no cabía, ¿verdad? Se dice. En ese ámbito realmente se veía rara. Y qué mal que Luini se ha dejado ir una figura tan importante como Jenny Blanco de su panel, que para él, obvio, y él lo dijo a él, era un privilegio tenerla en ese panel, porque brillaba muchísimo. Obvio que no quisiera tenerla, Jenny Blanco, en un panel de podcast, entre toda esa vacuencia que se está hablando, tener una figura de esa envergadura. Entonces, a raíz de eso, han salido varias hipótesis de lo que pudiera pasar con Jenny Blanco. Y nosotros aquí podemos revelar una que se ha ido caminando, ya que mucha gente dice, se pregunta, ¿y para dónde va Jenny Blanco ahora mismo? Según yo escucho, Jenny Blanco va para el edificio rojo, principalmente para el programa de Tones Radio. Eso es lo que yo de fuentes, de mis fuentes, yo de mis fuentes, vamos a ver si la pegamos, Jenny Blanco pudiera estar participando en el programa de Jenny Blanco a raíz de que hoy fue desvinculada una de las participantes de Tones Radio. ¿Cómo que se llama la que fue desvinculada hoy? Lisbeth Santos. Lisbeth Santos. Salió hoy del programa. La que fue desvinculada, de Tones Radio, y a raíz de eso, las especulaciones son de que Jenny Blanco es la que la pudiera estar suplantando. Eso es lo que se escucha. ¿Y por qué la desvinculada hoy? No sé, porque yo no trabajo. No, yo digo si dijeron eso. No sé, no sé. Al parecer, al parecer, ustedes saben cómo es esto, esto es un negocio, todo eso es un negocio. Al parecer, vieron la oportunidad de Jenny Blanco estar libre, tuvieron la oportunidad de meterla, desvincularon a esta muchacha para meter entonces a Jenny Blanco. Es lo que se ve. Vamos a esperar entonces los días o no sé, o las horas, porque todo también en esto de las redes sociales y de las farandolas fluye muy rápido. Ahorita ya hay otro acontecimiento. Ahorita sale que ya Jenny Blanco dijo que sí, que va a estar ahí. O puede ser, por ejemplo, en el programa nuevo que tendrá Vitaly Sánchez, pero todo pronostica a que Jenny Blanco va a entrar al Edificio Rojo, sea en el panel de Tones Radio o sea en el nuevo programa de Vitaly Sánchez. ¿Me entiendes? Pero todo pronostica que va para el Edificio Rojo y yo desde mi punto de vista personal entiendo de que ese show de Tones Radio, ella sí cabería ahí porque es un panel como más serio, como más formal y donde su punto de vista, su planteamiento sería más, exacto, sería como más escuchado. Donde ella, o sea, diferente a donde ella estaba ahí en Luis Incorporante y que con la Piri. O sea, no tanto como la Piri, el ambiente de chisme que no es ella, ese ambiente exacto, que no es ella, que no es ella. No le estoy llamando tanto a la Piri. Entonces, señores de mis fuentes, eso es lo que yo pronostico hasta ahora de que Jenny Blanco pudiera estar o en esto no es radio o pudiera estar en el programa de Vitaly. Para mí es más, va más para esto no es radio. Eso es mi opinión. Es que el universo se encarga, señores, de poner cada cosa en su lugar. Se hace difícil a una persona que tenga un tanto de formación hogareña, o vamos a llamarle formación académica, descender al nivel que han descendido los radio shows, donde si ustedes analizan de manera sigilosa, se darán cuenta que todos los radio shows del país, incluyendo, o sea, desde el más mínimo hasta el más grande, usted va a encontrar un denominador común primero. Los que están sonando a nivel nacional solo suenan chismes entre compañeros o cuando anuncian desvinculación, que fulana se va por esto o porque fulana se va por aquello. Segundo, un contenido de morbo que habla de promiscuidades, de sexo, de qué sé yo, de temas que a Villalona no le gusta, cosas así. Y vuelvo y repito, para quien tiene un tanto de formación, es difícil encajar en un ambiente porque, por ejemplo, un día, tú dirás una chercha, todas las hacemos y disfrutamos una chercha un día. Un irrespeto, podríamos decir, un día lo podemos tolerar, podemos dejar pasar un picheo. Pero tú ver cada día ese bombardeo constante de tanto disparate que hablan gente que no tiene ningún tipo de formación, ni académica, ni hogareña, de ninguna índole, y que hoy en día esta apertura de los radio shows la han convertido en figura porque están en medios nacionales. Eso ha hecho y alimenta más mi tesis de lo que decía ayer de que la televisión no va a desaparecer, señores, de que se va a fortalecer porque independientemente de todos los comunicadores, aunque cada quien tenga una cuenta, una red social que tenga un impacto durísimo, al fin y al cabo, los comunicadores de profesión seguirán en su nicho, no van a salir de ahí, no van a encajar, porque usted no va a ver, no es verdad que usted va a poner en una mesa de que a confrontar a Amelia, que todos sabemos el personaje que es lo que ha vendido, que lo repito una vez, un personaje triste, a compararla con Jenny Blanco, que es una mujer que en los medios lo que ha vendido es manejo, ¿me doy a entender? Manejo y manejo, con una tipa toda de boca. Entonces, nunca va a haber un ajuste así, y le va a pasar a otras plataformas de otras comunicadoras que la he visto, que se han metido a la moda y no van a poder sobrevivir con eso, porque no es su estilo. ¿Me doy a entender? Eso, usted, por ejemplo, a Amelia, usted la puede poner como a mi Jordan, perfecto. ¿Cómo que se llama el amigo suyo? La Piri. No, él no es amigo mío. ¿Usted no es amigo suyo? Yo no lo conozco. Pero ese no era que usted estaba en RUB con él. No, 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 la Piri no ha venido. La Piri no ha venido. No sé, ni me interesa si ha venido, tú sabes, no sé. No sé. Entonces, no van nunca a acoplar, y por eso es que yo digo, el universo se encarga de poner cada cosa en su lugar. Y Jenny Blanco simplemente estamos seguros de que va a volver a su lugar, a una plataforma de respeto, a un proyecto comunicacional que tenga criterio, no para ese grupo loco. Bueno.